Música Allí, un jilguero hizo nido para tenernos juntitos Pero el destino maldito destrozó tanta ilusión Dejando el rancho muy solo, como está mi corazón Germán Traviesa, bueno, un placer acompañarte en Resistencia esta vez ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste desde el atril? Buenas tardes Isabel, ¿cómo andás? Bueno, en primer lugar, gracias por venir Así que bueno, Antonio no pudo venir, pero bueno, agradecerle Y la verdad que una nueva experiencia acá en Resistencia Ya que el año pasado también lo hicimos acá Pero bueno, este año compartiendo acá con la gente de la sociedad rural Con todos los amigos acá de Resistencia, clientes La verdad, fuimos muy bien recibidos Anoche también estuvimos en una cena con todos los amigos Y bueno, creo que la gente quedó muy conforme Se nota que la colaboración de todos, a pesar de la lluvia Por ahí los caminos intransitables, todos se pudieron ingresar Y filmar todos los lotes, ¿no es cierto? La verdad que cuando estuve en Virasoro Me anunciaron 5.000 cabezas, no creía Ahora ya más de 10.000 cabezas terminaste de filmar Sí, la verdad que sí, arrancamos también con 5.000 el anuncio Bueno, fueron acompañando también todo el resto de los representantes ¿No es cierto? Y terminamos con 10.200 cabezas Así que muy agradecido Sobre todo al equipo colombiano-imagiliano Que la verdad que siempre trabajamos todos juntos Y muy contento, muy conforme La gente se vendieron a buenos valores Por ahí el vientre cuesta un poquito más vender Pero yo creo que también por el momento que se está pasando con los campos y demás Pero la verdad que muy conforme con todo Pero este año adelantaste el remate ya o el año pasado Porque antes lo hacía habitualmente en octubre, ¿verdad? Sí, exactamente El remate nuestro siempre fue en octubre Ahora este año tenemos dos remates O sea, es ahora en mayo Y en octubre volvemos a hacer un televisado a la mañana Y a la tarde vamos a vender un remate de cabaña Por primera vez de cabaña San Marco Del amigo cuadrado, cliente de amigo Y en conjunto con Brangu En conjunto con la Suiza, de Cresud Bueno, la verdad cuando me decís cuadrado Me acuerdo de tus inicios Que siempre querías tener ese cliente Y que para vos es muy importante Por el acompañamiento que tuvo siempre contigo Sí, exactamente La verdad que, bueno, Gracián, el padre Siempre se portaron de primera con nosotros Conmigo, fue uno de los primeros en abrirme las puertas En resistencia Y bueno, por medio de él hoy Hicimos un muy buen grupo de amigos y clientes Y bueno, así que vamos para adelante Con el primer remate de cabaña Bueno, hoy me acordaba con Sonia Aguilar De la primera vez cuando el negro espada dijo Voy a nombrar un representante en Villa Bertet ¿Cuántos años pasaron? Que recuerdo, ¿no? La verdad que ya hace seis años Seis años parece que fue ayer Y sí, la verdad que gracias al negro Que nos acompañó La verdad que hoy se siente tan lindo Que esté con nosotros acá Pero bueno Agradecerle a él De algún lado nos está mirando Así que muy agradecido Aprendiste mucho de él Era tu confidente, lo sé Y la verdad que cuando dijo Voy a nombrar un muchacho muy responsable en Villa Bertet Cuando nos dijo Antonio a mí Quedamos esperando Y el próximo remate ya te vimos en corriente Así que un buen recuerdo Sí, la verdad Muy buen recuerdo El negro nos acordamos todos los días Muy buena enseñanza siempre Como decía él Hay que acordarse de lo bueno y de lo malo Así que muy agradecido Un placer haberte acompañado Nanín Como siempre te digo Así que bueno Estaremos viéndonos en octubre Sí, muchas gracias Isabel Desde ya A vos Antonio A todo tu equipo Así que muchísimas gracias por venir Y los esperamos en octubre Felicitaciones Gracias San Martín Dubilar El Dubí para nosotros Bueno, acompañando a tu amigo hoy Sí, es cierto Acá estuvimos acompañándolo Estamos desde ayer acá en el Chaco La verdad que un remate muy lindo Muy buena hacienda Muy buenos valores Y bueno La verdad que todo el mundo Lo acompañó a Germán Se lo merece Así que salió un remate Creo que muy lindo Bueno, ¿compraste? ¿Vendiste? Compramos algo para Para un filot Para Provincia de Buenos Aires Este... Y después muchos lotes No había para La verdad para Para Gualeguay Porque había muchos lotes De acá del norte De la provincia De Chaco De Formosa Que no van para allá Bueno Hace poco estuviste con remates En Gualeguay Y la verdad Me enteré Tarde Pero bueno Ya estaremos por allá ¿Cómo estuvieron trabajando? La verdad que salió muy lindo El remate que hicimos En Gualeguay Ahí en el Club Social Este... Acompañó mucho la gente Muchos compradores Había en el salón Entonces salió La verdad Un muy lindo remate Acompañado de clientes Y bueno Muchos compradores Y vendedores Que también se arrimaron Que eso es lindo Estar acompañado Por la gente ¿No? Sí, seguro Siempre te acompaña la gente Tus amigos Tus colegas Y por supuesto La familia No olvidarse Ah, no Sí, por supuesto La familia Bueno Muchos representantes Se arrimaron Y la verdad Que se hace ágil Cuando están los compradores En el recinto Se hace un remate Mucho más ágil Que lo que es por teléfono Que bueno Es la base de esto ¿No? Exactamente Bueno Mandamos un saludo A Juliana A las nenas Al resto de la familia Por supuesto Y a los clientes Bueno No, muchas gracias Lamentablemente No pudiste ir Pero bueno Saludos para Antonio Y nos veremos En el próximo remate Bien amigos Llegamos al final Nos encontramos La próxima semana Con mucho más corrientes Como está Hasta entonces Y muchas gracias La próxima semana La próxima semana ¡Gracias!